qué tal amigos bienvenidos sean a este videito pues aquí como pueden observar los rosales están al 100% floreados aquí les dejo los pasos que seguimos para lograr esto estamos en abril ya los podamos pero ya vienen los retoños entonces vamos a hacer la primera aplicación de azufre y fertilizante por aquí ya lo tenemos ya lo mezclamos está un galón de agua este fertilizante vamos a usar a sufrir todo esto para prevenir infecciones ya que venimos saliendo del invierno bueno vamos a matar todos los posibles hongos y huevecillos que hayan depositado los insectos en el invierno aquí en los tallos de los rosales este proceso lo hice cada dos semanas cada 15 días también lo puedes hacer cada semana cada siete días hay que experimentar recuerden que experimentando uno aprende siempre y cuando hay que seguir las instrucciones del fabricante hay que aplicar la dosis que ellos recomiendan para no dañar las flores en este caso los rosales o cualquier otra flor que tú andes fumigando recuerden un galón de agua cuatro onzas de azufre una onza o dos onzas de fertilizante es lo que yo estuve usando recuerden el azufre lo puedes usar para todo tipo de flor que tengas en tu jardín también lo puedes usar para árboles frutales y y hortalizas todo tu huerto que tengas en tu casa puedes usar azufre siempre y cuando hay que cuidar las temperaturas que no sobrepasen los 84 grados fahrenheit aquí se puede observar que ya todos los rosales tienen botones ya están listos para florear esta es una pioni una que otra abrió pero como pueden observar todos tienen botones y si se alcanza a apreciar todos están libres de insectos normalmente cuando hay botones hay un insecto que sigue mucho a los rosales que es el pulgón verde en este caso mis rosales están libres de esa plaga ven ustedes botones limpios saludables listos para abrir una que otra flor se puede decir que hasta aquí el cuidado va todo bien y aquí como pueden observar el resultado final de un mes y medio aproximadamente de cuidado a estos rosales estamos ya casi en el verano estamos finalizando la primavera ahí tenemos una pioni una roja intensa muy bonita y lo que voy a hacer es eliminar todas las flores que ya terminaron de florear que ya se les están cayendo los pétalos son las que vamos a ir eliminando este proceso lo voy a hacer también a todos los rosales aquí tenemos otro rojo vean ustedes este rojo muy bonito muy intenso ahí tenemos unos rosales que plantamos apenas este año pero como pueden observar también ya tienen sus flores otro rojo otro rojo un blanco ese blanco es flor chiquita pero este rojo es una flor grande este moradito también es rosa grande esta es una flor mediana pero muy bonita vean ustedes esta también es grande la mayoría son flores grandes y esta y esta otra son las dos primeras o los dos primeros rosales que plantamos aquí en el jardín esta es una rosita una amarilla igualmente vamos eliminándole todas las que ya terminaron de florear y con este proceso pues vamos a tratar de que haya nuevos brotes nuevos retoños para nuevas flores después en otro video les voy a explicar que proceso voy a seguir para tratar de obtener una floración similar no igual porque recuerden que la primera siempre es la mejor ese es el resultado final y bueno pues ahí les dejo este pequeño video estas imágenes espero que les guste estos son mis rosales es un pequeño jardín que tenemos en la casa pero espero que les guste que lo disfruten y bueno pues nos vemos en el próximo videito